Yo quisiera hacer camino para que caminaras Yo quisiera que por siempre estés tan solo en mí Yo quisiera hacer el agua Yo quisiera que me pusieras a mi cariño y mi interés Yo quisiera hacer lo mejor Que tú deseas en la vida Y el verso más importante es tu canción preferida Yo quisiera hacer la seda Yo quisiera hacer el agua Yo quisiera hacer lo mejor Yo quisiera hacer lo mejor De tu canción preferida Yo quisiera hacer lo mejor Yo quisiera hacer lo mejor Yo quisiera hacer lo mejor